...hombre, es esta la manifestación más clara de su propio conocimiento y el desenrojo. La cultura nos permite alcanzar otro nivel de invenida, pues es a través de sus manifestaciones artísticas que el hombre crea, se propone y se inventa de nuevo. Presentar al Orquesta de Cámara de la Sociedad Cultural de Sonora no es sólo un evento sublime, sino todo un reto que inició apenas hace un año. Y es un reto, porque la Sociedad Cultural de Sonora, en sus muchos intentos por ofrecer a la comunidad todas las posibilidades de música, danza y artes clásicas, se enlazó más de una vez con profesores de cuerdas flotadas quienes pudieran desarrollar en sus estudiantes su potencial artístico musical. Pero el intento no pasó de ser eso. Un intento. Que sin ello se desvanecían las corrientes de sueños no alcanzados. Con todo el cúmulo de experiencias atribuidas y con tratados promocidos, las voluntades hicieron de Nueva Alianza y en febrero del 2007, el maestro y el ministro Ricardo Pérez Cabrera, con una vasta trayectoria en Cuba, su país de origen, y en otras experiencias como maestro y director de orquesta juvenil en Alemania, además de la Orquesta Filatónica de Guayme, forma en la Academia de Arte un primer grupo compuesto por 27 estudiantes, quienes al son de Cielito Lindo y Los planetas perdidos, los deleitaron dando expresión al talento. Sin embargo, lo que ese día presenciamos en el auditorio era sólo la forma irrepresentada, la culminación de un periodo de aprendizaje de un grupo de estudiantes que expresaban a través del violín dos bellas piezas musicales. Hoy, en el 2008, por otro junio más, nos vestimos de gala para presentar a la Orquesta de Cámara de la Sociedad Cultural de Sonora, una orquesta de cámara compuesta por 16 músicos que rehacen la música a través de violínas primeros, de violín de segundo, un chero, una flauta transversal y un diálogo. Una escena que parece arrancada de los ritmos de la época barroca, donde las imágenes representan los placeres vividos de reyes y trindezas ante la lúdida inspiración musical. Esta noche, el 6 de junio, eso lo muestra con la Orquesta de Cámara de la Sociedad Cultural de Sonora, con la expresión de nueve piezas musicales, siete melodías de los grandes maestros universales y dos piezas populares mexicanas. Da un paso más para consolidar la cultura musical como un baluarte de nuestra sociedad. Con ustedes, la Orquesta de Cámara de la Sociedad Cultural de Sonora, nuestro director, Ricardo Jesús Pérez Cabrera. Con el señor. Gracias. 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 Gracias.